Diciendo si la señal falla, hola, buenos días, bienvenidos. Qué rico estar acá un viernes, finalizando semana, comenzando un fin de semana con muchas tareas y muchos ejercicios por resolver nuestro crecimiento personal. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días para todos. Qué rico conectándonos. Esto es una sala de Zoom en vivo para las personas que nos ven en diferido por las diferentes plataformas. Somos un grupo de emprendedores totalmente convencidos de cambiar aquellas creencias limitantes de un mercado tradicional que no nos ha dejado muy buenos resultados. Y creemos firmemente que para emprender tenemos que aprender y llevar nuestros negocios a un nivel más alto. Las personas que quieran participar de nuestra sala pueden pedir en nuestro enlace cada mañana. Así iniciamos cada mañana. Todos junticos, dispuestos al aprendizaje, en equipo, en grupo, en familia, con el amor de Dios. Porque gracias a Dios estamos acá cumpliendo nuestras metas, nuestros logros con mucha, con mucha fuerza, con mucha esperanza, con mucha vitalidad y poniendo todo lo que tenemos en acción. Para mí es un placer cada mañana estar acá. Ustedes lo saben. Esto es una misión. Y voy a iniciar con un mensaje que nos dejan. Y dice, algo que nos pega. No que nos pega, pero bueno. Que nos cae como el millo al dedo más bien. No todos van a entender por qué haces las cosas o a qué te dedicas. Y es más, las personas no entiendes que las quieres ayudar. Tu camino es distinto. Y está bien si no se parece al de nadie. Y no tiene por qué parecerse al de alguien. La única aceptación que necesitas es la de ti mismo. Recuerda que no todos aprendemos a volar saltando de la misma roca. Tú tienes tu propia forma de volar y de saltar. Así que, chicos, vamos a ver cuál va a ser nuestra catapulta hoy con esta maravillosa lectura de esta trilogía del manual básico de la manifestación. Manual básico de la manifestación de Ruth Nieves. Estamos en su segundo libro. Haz tus sueños realidad. Y nos quedamos en el capítulo número ocho de la parte dos con un título que quiero que, por favor, estén muy atentos, muy claras en esas mentes. Por favor, déjenlas quietas un momento y escuchen. El papel de tus sueños, un plan divino para ti. Todos tenemos un plan divino. Tú también. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Durante nuestra vida, especialmente durante nuestra infancia. recibimos una serie de visiones acerca de este plan maravilloso que tiene diseñado Dios para cada uno de nosotros. Y esas visiones son lo que nosotros llamamos sueños. Hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que darle permiso para que nuestros sueños se hagan realidad. Lo que pasa es que nadie nos explicó que era así. Que es su forma así funciona. Dar permiso es estar dispuesto a cambiar tu forma de ver las cosas. Ay, Dios mío. Tú me pones la información. Chicos, nada más y nada menos me levanté. Cuando me levanté me puse un audio. Y era el de un chico él no le gusta que le llamen maestro sino que es un instructor de vidas de registros acá chicos. Y él decía esta mañana eso fue ahorita él decía dale permiso a tu alma. No le estorbes a tu alma. no le estorbes al plan de tu alma. Cuando nos ponemos tan tercos cuando queremos que las cosas sucedan de una inmediatamente para ayer cuando nos queremos meter en un negocio como sea no le estorbes deja lo que fluya deja lo que fluya no sea represivo con lo que sueñas. Durante nuestra vida especialmente durante nuestro entonces recibimos ah bueno ok hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que darle permiso para que nuestros sueños se haga realidad. Lo que pasa es que nadie nos explicó que era así. Dar permiso es estar dispuesto a cambiar tu forma de ver las cosas. estar dispuesto a cambiar estar dispuesto a aprender a confiar y a dar todos los pasos que sean necesarios para llegar allí. Como ya hemos visto lo que realmente Dios desea es que seas plenamente feliz y te dio todo para que así fuera. Pero durante siglos se nos han transmitido muchas creencias culturales contradictorias acerca de la imagen de Dios. Por eso me parece grandioso estar viviendo este momento en que la verdad sobre la vida está siendo revelada a tantas personas para que todo el mundo sepa que Dios te ama y que tiene un plan divino y precioso para ti. Y ese plan no es otra cosa que tus sueños. Tu tarea consciente en perdón tu tarea sí consciente y consiste en aprender a conocerte porque solo conociéndote a ti podrás descubrir todo el potencial que se te ha dado quién eres y para qué estás aquí. La segunda tarea es consecuencia de la primera es aprender a amarte y a perdonarte por lo duro que has sido contigo mismo. Aprender a amarte a ti y a todos tus hermanos estén despiertos o dormidos conscientes o inconscientes wow y la tercera tarea es aprender a confiar en él que en que en definitiva es creer en ti porque él está acá dentro no estaba afuera porque tú eres parte de él escuchar su voz que es la voz de tu corazón y de tu alma no sí y seguir el camino que él ha trazado para ti porque ese es el que más feliz te hará por supuesto que él nos ha dado la libertad y la capacidad de elegir el libre albedrío y acá vamos otra vez pero la felicidad máxima que podemos conocer se da cuando nos alineamos con nuestro plan divino y lo seguimos o lo que es lo mismo cuando seguimos el camino hacia nuestro sueño uy por ahí está mi 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 para poder hacer realidad un sueño tienes que estar dispuesto a pagar un precio y ese precio es el aprendizaje y para aprender es necesario cambiar algunas cosas y por esa razón yo creo que nuestros mayores sueños son los que pasemos después de haber aprendido las lecciones son más importantes hola chicos hay alguien con el micrófono abierto por favor lo revisa no me estás diciendo que vas a pagar no se paga hermosos gracias aprovechando el que hablamos de eso pero el seguro de eso de eso no me escucha porque yo el micrófono de don Luis gracias nuestros sueños son nuestro mayor motor chicos es una sala es un en vivo y todas estas experiencias son maravillosas nuestros sueños son nuestro mayor motor si lo lo que nos hace movernos si nos motivaran si no nos motivaran no nos moveríamos primero vamos alcanzando los sueños más sencillos y con el tiempo vamos consiguiendo los sueños más complejos los que quieren los que requieren un mayor aprendizaje hay una pregunta ¿por qué es necesario cambiar? Einstein decía que locura es hacer siempre las mismas cosas y esperar obtener resultados distintos el cambio es algo natural en los seres vivos los grandes maestros dijeron que en la naturaleza todo lo que no está creciendo se está muriendo ay ok cuando nos encanta cuando nos estancamos chicos atentos escuchen por favor cuando nos estancamos la vida que es movimiento deja de fluir entonces provoca dolor escuchen entonces provoca dolor desajustes y desequilibrios porque ese no es nuestro estado natural está siendo muy inorgánico en ese momento pues bien para hacer realidad tus sueños necesitas aprender ciertas lecciones en realidad esas lecciones tienen que ver con aprender a amarse y a perdonarse a valorarse a respetar a estar presente y a disfrutar etcétera etcétera todo lo bueno que sea para ti y hay ciertos sueños que nos van a que nos va que nos vas a ver y dice y hay ciertos sueños que no vas a conseguir hasta que aprendas estas cosas yo voy a poner acá y hay personas que llegan a tu vida nada es por casualidad ni personas ni circunstancias ni nada ellas no existen son causas para después percibir el efecto y hay personas que llegan a tu vida para mostrarte eso que no estás haciendo bien contigo mismo para mostrarte que no te estás valorando para mostrarte que no estás evolucionando para mostrarte que estás repitiendo lo mismo entonces por eso es el o sea por eso es el estado de vivir en conciencia en conciencia no dejar mucho que la vida te vaya llevando no presionar no equilibrio y conciencia lo que tienes en tu vida no es para que no es más que un reflejo de tu forma de pensar y de cómo te tratas a ti mismo y a los demás no tienes no tienes que mirar que hay ahí afuera para saber que hay adentro de ti y no tienes más que mirar que hay falta ahí afuera para saber que falta dentro de ti Dios por favor quisiera que recordaran eso recuerden ella nos pone por acá una pareja en el mar caminando muy romántico está bella se va a ella se va adentrando y acercando a una de las esferas más bonitas de nuestras vidas que son las relaciones emocionales y todas esas almas de misión que llegan a nuestras vidas para que nosotros también podamos hacer esa misión así que no hay nadie que nos haga daño es simplemente que nos está mostrando quiénes somos y muchas maneras de que percibimos que otras personas nos hacen daño es porque ese daño no lo estamos haciendo nosotros mismos así que capítulo nueve aprender a delegar y confiar deja de controlar vamos a tomar un respirito es de los mejores controladores físicos y emocionales que hay en nuestra respiración bueno voy a continuar espero que no nos molesten porque no nos molesten en el celular ok a veces suceden cosas inexplicables en nuestra vida para nuestra conciencia a veces es necesario que sucedan cosas que escapan de toda explicación que te parecen injustas pero es inevitable que sucedan el único el único propósito que tiene el drama escuchen el drama es despertarnos cuando no aprendemos con las experiencias fáciles llegan las difíciles para poder disfrutar de tus sueños de experiencias preciosas y de la magia de la vida necesitas aprender ciertas cosas es necesario que ciertas cosas sucedan para que despiertes recuerde que eres y puedas disfrutar de todo lo bello que soñaste y mereces mereces yo creo que hay una parte de nuestro futuro que si está escrita tus sueños es algo así como si hubiera unas pruebas preestablecidas unas pruebas preestablecidas por las que tú tienes que pasar para aprender aquello que has venido a aprender obviamente lección antes de aprendizaje y que necesitas para realizar lo que has venido a dar y así hacer tus sueños realidad es una fórmula simple y mágica y también creo probable que antes de nacer ya han sido elegidas las personas más importantes en tu vida las que te van a ayudar a las que te van a ayudar y a acompañar de hecho creo que con las personas que forman creo que las personas que forman nuestros círculos más cercanos nos encontramos muchas veces a lo largo de la eternidad que rico que rico aceptar la posibilidad de esa idea a mí me dio mucha paz porque cuando aceptas esta idea reconoces que no hay separación que siempre estamos unidos así que cuando hayan pérdidas chicos a tener tanta conciencia y a tener un poquito de felicidad de felicidad no solo por esa pérdida que se tuvo de esa alma que se tuvo sino por tu alma que en realidad no fue ninguna pérdida no hay ninguna separación hay una esperanza siempre por eso siempre nos decimos así todos terrenales que en el otro lado nos vemos allá al otro lado nos vemos nos vemos más luego si a veces lo que sucede voy a respirar a veces lo que sucede es inevitable estaba escrito todo forma parte del plan divino que tiene Dios para ti cuando lo rechazas sufres pero cuando lo aceptas como parte de tu aprendizaje que te llevará a un estado de mayor felicidad todo resulta mucho más fácil y ella nos deja por acá un párrafo resaltado y dice a veces es necesario que una relación muera para que una nueva pueda nacer a veces es necesario que lo viejo se rompa para construir para construir algo nuevo más grande y más bello a veces es necesario tirar lo que el ego ha levantado para poder levantar una nueva vida sobre los cimientos del amor del perdón de la dicha de la abundancia y de la verdad a veces es necesario que el pasado muera para que un nuevo futuro pueda nacer es como sacar todo lo viejo de la casa que no te sirve lo mismo haces con tu vida porque esas cosas viejas ya no te hacen feliz dios por eso no lo hacemos porque siempre existen los apegos y estos apegos son tan psicológicamente daninos y tóxicos que empiezan a llenar tu vida de basura de cosas que no sirven de relaciones de amistades pero bueno ahí es cuando hay una reflexión y tú dices bueno todo es aprendizaje y eso fue para que mi vida y mi alma evolucionara ahora quiero hacer cosas diferentes quiero una vida diferente mire que ella dice acá formar la verdad porque deja de ser verdad aquello de lo cual te tienes que deshacer ya deja de ser tu verdad maravilloso me encantó la frase me quedo con ella el día de hoy por ejemplo deshacerme de lo viejo por ejemplo desde que yo empecé a escribir este libro he tenido que superar muy muy diferentes desafíos pero sé que todo lo que me ha sucedido en los últimos meses era necesario para que este libro viera la luz precisamente porque yo no puedo hablar de lo que no sé o de lo que no he vivido total y para poder hablar de superación y de milagros primero había de superarlos yo y permitir que se manifestaran en mi vida todo lo que he vivido ha sido una bendición en realidad todos lo que hemos vivido todos 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 es una bendición wow la vida te enseña a varias de varias formas a través de la voz de tu alma a través de la voz de tu alma de los libros de las personas y en definitiva a través de las experiencias no puede ser de otra forma si se te apreciara apareciera alguien en mitad de la noche o escucharas una voz en medio de tu habitación seguramente te daría un buen susto porque porque nos daría susto para aprender a confiar es necesario dejar de controlar y empezar a delegar Dios no te ha pedido que hagas nada imposible de lo imposible se encarga él tú solo tienes que hacer tu parte y luego dejarlo todo en sus manos y confiar plenamente en su plan que y confiar plenamente que su plan es perfecto el todo lo puede todo lo bueno que él tiene pensado para ti será realidad cuando tú lo permitas lo que pasa es que para permitirlo antes tenemos que aprender una serie de cosas a veces Dios crea y yo apuntaré algo así mire no solo necesitamos que nos pasen una serie de cosas también necesitamos aprendizajes también necesitamos repetir es todo lo que necesitamos para evolucionar pero también necesitamos chicos aceptar no es que listo lo necesitamos y reconozco que lo que me pasó en mi vida no he notado que muchas veces no aceptamos es que lo que pasó en tu vida era un plan divino para tu evolución de alma para que sigas tu camino de misión porque lo contrario no pasa nada en tu vida pero aceptarlo aceptar lo que es así y mirarlo con divinidad porque miren que muchas personas que cuando nos pasan cosas feas no lo aceptamos no lo miramos con divinidad y siempre le echamos la culpa a Dios a Dios lo quiso así ¿se acuerda que ayer hablábamos de eso? a veces Dios crea un espacio en tu vida para que a veces Dios crea un espacio en tu vida para que tú le escuches para que tú le escuches le atiendas que escuches la voz de tu alma a veces es necesario quedarnos a solas con él para escucharle y escucharnos ¿hay alguien con un micrófono abierto? debe ser mi Agus por ahí está Agus ok gracias lindos los quiero y cuando nos facilitamos ese espacio de silencio de escucharnos él nos escucha perdón él nos echa una mano se lleva aquello que tanto nos quita la atención nos escucha él nos escucha es como un niño que está jugando con un juguete y su madre intenta decirle algo y el niño está tan entretenido con su juguete que no hace ni caso de la madre y al final después de intentar hablar con él un montón de veces no le queda otro remedio que quitarle ese juguete para que la escuche cariño necesitas comer descansar o es hora de aprender ay tan bonito esas son las palabras que él nos dice chicos es que es así estas son las palabras que él nos dice cuando nosotros no paramos bolas cuando nos ponemos atención no han notado que ustedes en ciertas circunstancias de la vida dicen les pasan lo que les tiene que pasar y ustedes dicen madre yo lo sabía yo sabía algo me lo decía algo me decía que no tomara esa decisión no escuchaste no escuchaste la voz de tu alma y hay una pregunta ¿qué hace el niño entonces? ¿qué hace el niño? llorar llorar ¿qué hacemos? lloramos porque le han quitado su juguete él no comprende nada solo quiere su juguete y llora desconsoladamente porque no comprende por qué le han quitado su juguete no aceptamos a nosotros nos pasa exactamente lo mismo cada vez que desaparece una persona querida en nuestra vida o cada vez que que perdemos algo como un trabajo o algo valioso para nosotros cuando yo tenía tres años una vez me fui con mi triciclo sin decir nada a nadie después de buscarme por todo el pueblo mi madre me encontró justo cuando yo me disponía a incorporarme a la carretera nacional cuarta dirección Madrid wow recuerdo que salió del coche llorando y hablándome muy nerviosa yo solo quería ir a ver a mi padre y sabía que era por ese camino lo que no sabía era lo peligroso que resultaba tomar ese camino con un triciclo cuántas veces has sentido que Dios o la vida te cerraba una puerta o te decía no y tú le metías la cabeza por ahí y tú sufriste y te sentiste desgraciado porque te había negado lo que querías a veces la vida nos dice no porque no estamos preparados o porque eso que queremos en realidad no es bueno para nosotros y podría hacernos mucho daño ayúdanos Dios a entender eso a veces simplemente nos está diciendo espera un poco más que todo llega en el momento apropiado y yo le voy a agregar algo todo llega cuando tú estás listo cuando estamos listos sufrimos porque dudamos porque no comprendemos y porque juzgamos erróneamente lo que nos sucede pero cuando empiezas a comprender que todo sucede por una razón y que cuando no sucede algo escuchen escuchen empiezas a comprender que todo sucede por una razón y cuando no sucede algo es porque aún no estás preparado o no es bueno para ti y que todo es por tu mayor bien así nos cueste aceptarlo te tomas la vida de otra manera y esa paz esa gratitud y esa confianza son las que aceleran el proceso para que tú recibas lo que anhelas o sea cada día te estás acercando más a un sí mira cuando cuando te dicen que no en definitiva vas directo para un sí más fuerte mayor mejor por eso es tan importante aprender a confiar sobre todo cuando no comprendes lo que está pasando la inercia de tu ego es la de controlarlo todo precisamente porque el ego no conoce el amor y como no sabe que es amar tampoco sabe lo que es confiar por eso cada vez que te sorprendas a ti mismo tratando de controlar una situación detente y relájate empieza a confiar y permite que la vida fluya Dios cuando te sientas solo sola escucha Dios que te dicen gracias por todo tu valor lo has hecho genial ahora deja que yo haga mi parte mientras tanto tú simplemente confía y permite que mi amor te sostenga te llene y te inunde tu tu petición ya ha sido concedida recibirás el milagro en el momento apropiado chicos que maravilla confiar te da estabilidad dudar te la quita todo lo que puedes recibir en esta vida ya está pactado todo lo que puedes recibir ganar o vivir está reservado para ti eso sí todo para ti y es mucho más de lo que puedes imaginar me voy a quedar allá ya ya estamos ya para que mañana iniciemos con el capítulo número 10 y dice nadie puede quitarte lo que es tuyo escucharon nadie puede quitarte lo que es tuyo salvo tus propias dudas recuerda que Dios es abundante y todo lo puede y lo tuyo por derecho de conciencia nadie te lo puede arrebatar para recibir para recibirlo simplemente continúa tu aprendizaje confía y dedícate a lo que has venido a dar Dios gracias por eso tan bonito tan maravilloso tan lleno de energía tan lleno de ti Dios gracias 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 a ustedes abran sus cámaras abran sus micrófonos para mañana ay mañana sábado para el lunes nos vamos a saborear nos vamos a disfrutar el origen de los errores la percepción y las creencias así que nos lo vamos a masticar y todo aquello para poderlo digerir de una manera correcta el origen de los errores así que abran sus cámaras abran sus micrófonos queremos escucharlos hoy es un día muy feliz la lectura nos pone nos pone muy 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 feliz nos llena de energía nos llena de vitalidad nos llena de amor nos llena de buen humor nos hace nos hace hasta percibir la paciencia con nosotros mismos el estar maltratándonos y siendo nuestro propio verdugo sabiendo que no mira 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 tranquilo es una experiencia que 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 estás viviendo de acá que 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 la necesitas que esta experiencia te va a traer cosas mejores que si tú luchas luchas día tras día constantemente por lo que quieres es más no se trata ni de luchar si tú anhelas deseas accionas para eso mira eso se va a manifestar está en tu plan divino está en tu plan divino y a uno no lo ponen en un plan que no sea el de uno bueno veremos en la vida en el mundo muchos casos muy duros muy difíciles y todo pero recordemos que el mundo primero está acá acá dentro de nosotros que allá afuera no hay nada que antes nosotros somos los que tenemos que mejorar cambiar y corregir para que allá afuera se exteriorice todo y las cosas sean mucho mejores los quiero un montón para mí es un placer haber finalizado una semana más con ustedes mi Teo yo te extraño cuando no abres esa cámara durante la lectura ya te extraño sigue lo que es una pegarse a las personas ay perdón ay lo siento perdón te amo gracias lo siento perdón te amo gracias lo siento perdón te amo gracias buenos días para todos uy esa lectura nos deja cada vez más y más 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 arriba de verdad que sí hay que tener muchas cosas para seguir hacia adelante y aprender más y más de verdad que tenemos que entender que a veces hacemos cosas que pensamos que son buenas y a veces son malas y es tan tan complejo tan complejo saber cuándo es la realidad y cuándo te va a ir bien cuando lo que dice ella que hay que confiar 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 para que las cosas sean correctas y vaya por el camino correcto entonces nada me quedo con la palabra de que tenemos que confiar sí claro yo creo que esa fue la la palabra también de hoy confiar sí confiar y permitir que la vida fluya suena muy bonito cierto chicos la respiración la respiración es importante cuando cuando ustedes se sientan muy angustiados porque quieren algo con intensidad primero el momento presente respire punto ya déjelo que fluya suerte perdón que entró una llamada todos a las que les ponemos tanta presión inconscientemente presionamos y presionamos es como si pusiéramos totalmente una barrera una barrera entonces confiar todos me esmeraldito buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien ¿y tú? y ¿m? muy bien muy bien gracias a Dios bueno la lectura de hoy me ha encantado porque habla mucho de Dios eso es muy lindo y bueno yo quiero dejarles leerles un versículo del salmo 139 es muy bonito me gusta mucho porque a veces nosotros nos sentimos como que o a veces decimos ¿por qué nacimos? ¿para qué nacimos? yo soy así y así nos sentimos como angustiados como que bueno que nos hace falta una voz de aliento nos hace falta algo pero Dios siempre está con cada uno de nosotros y quiero leerles este versículo que dice porque tú o sea aquí le hablan a Dios porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fui encubierto de mí tu cuerpo bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosas me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo desierto oh Dios sí hasta ahí y de verdad los quiero dejar con esto porque es muy lindo me gusta mucho y siempre o sea nosotros creemos que sí Dios es espíritu y eso lo dice la Biblia pero ¿por qué no hablar con él como si él fuera alguien igual que nosotros? ¿por qué no sentarnos y conversar con él? aunque no lo vemos pero él está ahí con nosotros él no nos ha dejado ni nos dejará solos gracias Carito gracias a ti hermoda gracias por compartirnos todo esto tan bonito chalón 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 ¿cómo estás? le bendiga a todos y a todas tremenda lectura la de hoy mi hermana Caro mis hermanos chalón para todos fíjate yo me quedo con esta partecita con varias partes de la lectura donde dice dice a veces es necesario tirar todo lo que el eco ha levantado para levantar nueva vida sobre los cimientos sobre los cimientos del amor del perdón de la dicha de la abundancia y de la verdad y de la verdad tremendo lo que más a los otros no no retiene siempre para uno poder como dice en el otro en el otro espacio dice para aprender a confiar es necesario dejar de controlar y empezar a delegar entonces de eso se trata del ego que el ego cuando uno tiene ese ego uno quiere tener todo controlado entonces si yo no soy no es nadie y si yo esto entonces ese yoismo entra que ahí es que entra el ego yo 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 y yo y si no soy yo como si uno no es nadie entonces ahí es que entra todo por eso dice que es necesario tirarlo todo lo que el ego ha construido para empezar los cimientos del amor del perdón de todas estas cosas buenas que en nuestra vida está ahí nosotros no la vemos como así tú leí en la lectura que nosotros no le damos no permitimos que nuestra la voz de nuestra alma que quiere hablarnos tantas veces nosotros por estar con ese juguete por aquí por allí y ahí el juguete y no hacemos caso a lo que nuestra alma verdaderamente nos quiere decir para que nosotros tengamos esa paz ese shalom porque shalom quiere decir paz ese shalom en nuestra vida esa paz nosotros tenemos que delegar que confiar confiar en carito confiar en en Agustín confiar en nuestra querida llamada Diana González en Teófila en nuestro querido Damián Jaime los demás me disculpa si no menciono su nombre en todo lo que nos rodea para así nosotros tener esa paz que tanto necesitamos porque mira claro de verdad tenemos un mundo que no tiene paz y por eso que tuve que siempre la palabra shalom está en mi boca y siempre va a estar porque de que entendí estas palabras que es shalom que trae paz bienestar prosperidad riqueza porque eso quiere decir la palabra shalom todo lo que quiere que dice todo lo que viene bienestar salud a nuestra vida es la palabra shalom entonces mis hermanos yo me quedo con esto delegar y aprender a tirar todo lo que el ego ha construido en nuestra vida para que ese amor ese perdón y todo esto que construye el shalom en nuestra vida este y así le digo mis hermanos shalom 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 que rico que rico que rico el poder abrir nuestros conocimientos y conocer diferentes maneras de las personas diferentes culturas diferentes religiones todo basado en lo mismo en Dios en el amor yo me quedo carito hoy en confiar confiar la gente no entiende que la quieres ayudar ¿por qué? porque están cansados y están heridos de fracasar y fracasar y volver a fracasar y en ese camino han perdido la confianza en ellos mismos me recuerdo cuando empezaste a leer este libro que escuché que ella nos decía tienes que creer en tu poder y poder usarlo son bases fenomenales y cuando hablamos del network marketing sabemos que hay muchas compañías allá afuera y ayer hablando con un gran líder que no quiero mencionar su nombre con un gran líder de nuestro equipo él me estaba diciendo Diana es increíble como la gente se meten en pirámides pirámides en el cual ponen mil dólares cuánto hay que poner y que me gano y que el el alto porcentaje es que van a perder su dinero sin embargo cuando llegamos a ellos con un negocio real con un negocio legítimo lo primero que te dicen eso eso es una pirámide o si también yo no sé si recuerdan un chiste muy cómico que decía oye tengo un negocio para ti cuéntame cuéntame tienes que trabajar y te decía quítame quítame porque la gente no quiere trabajar las personas algunos están heridos o algunos están cómodos en ese clavo que le molesta pero no quieren hacer nada para cambiar sabemos que estamos estamos en en este en este sistema educativo que estamos poniendo que aquí nos están diciendo creen tu poder creen poder usarlo empieza a confiar sale a ayudar a la gente no importa que ellos no entiendan que tú los quieras ayudar pero cuando tu corazón está limpio y tú sabes que tú lo quieres ayudar que tú no lo estás ofreciendo una compañía chimba que mañana no va a estar en el sistema y que los chances de que la inversión que ellos hagan sea votada por el TOILE hacia abajo por el TOILE hacia abajo no a la compañía o al nombre que usaron para generar esos ingresos que en realidad es una falsedad y muchísimos de nosotros las conocemos y muchísimos de nosotros hemos pecado porque no me considero una persona que no lo haya hecho porque me pasó a mí gracias que gracias que no fui a ningún desconocido a decirle lo linda que lucía esta compañía lo hermosa y como podíamos ganar dinero y darnos cuenta de que de un día para otro esa compañía desaparece y no hay forma en que puedas encontrarlo se forman grupos los grupos son ofensivos todo lo que oyes son cosas negativas que tienes que decir mi Dios dame el camino y déjame creer en mi poder y que jamás cometa yo este error y sobre todo jamás jamás jugar con el dinero de nadie cuando tú trabajas con esa convicción tú sabes que tú estás construyendo un cimiento profundo una compañía en la cual tú quieres dedicarle los años por venir así que que las cosas no te salgan como queremos si hay mucha gente que esas compañías chimbas que salen allá afuera pagan algunas personas pero señores el 99.9% andan robándole el dinero a la gente así que búscate yo no te estoy diciendo búscate la compañía mía búscate una compañía que trabajes hello hello Edilia ya estoy ya estoy contigo me tengo que retirar porque estoy en una llamada shalom shalom voy a aportar algo a lo que Diana está hablando me escucha claro que sí fíjate es lo que está diciendo el mismo libro me está diciendo esta querida autora de este libro ella nos dice claramente vuelvo y repito la palabra a veces es necesario tirar todo lo que el ego ha levantado para poder levantar una nueva vida sobre qué conocimiento del amor del perdón de la dicha de la abundancia y de la verdad ¿está entendiendo? es una oye es una palabra que lo encierra todo el eco el eco pero para poder levantar que una nueva vida en que en el amor en la abundancia en la verdad entonces la verdad Diana la verdad Caro la verdad Teófila ¿no? 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 Gracias.